Bueno, logramos recuperar la conexión con el doctor. Recordemos que hace unos minutos estábamos hablando con Ricardo Peña Fiel, posero del servicio de neumología del hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, hablando justamente de las enfermedades causadas por el consumo del tabaco. Doctor, ¿nos escucha bien? Claro y firme, sí le escucho. Perfecto, doctor. Bueno, justamente estábamos hablando de los síntomas, ¿no? Se escuchó realmente muy poco su intervención, pero recuperemos esta conversación. Usted está hablando de los síntomas que una persona comienza a tener una vez ya el consumo del tabaco le comienza a afectar en su cuerpo. Claro, los síntomas principales vienen a ser la tos, esa tos insidiosa o típica del paciente fumador y la falta de aire, ¿no? Entonces, a todo paciente es importante recalcar lo siguiente, a todo paciente que fuma actualmente, que dejó de fumar en un tiempo indeterminado o inclusive que es un fumador pasivo o que respira el humo de segunda mano. Todas esas personas, todos esos pacientes deben de consultar a neumología. Nosotros acá en el Hospital de Infectología tenemos el servicio de neumología y trabajamos multidisciplinariamente junto al servicio de salud mental, donde tenemos al psiquiatra, al psicólogo, para tratar de hacer cesación tabáquica. ¿En qué consiste la cesación tabáquica? Es básicamente una serie de medidas que se utilizan a nivel tanto orgánica como también de medidas para dejar de fumar, entre ellos tratamiento psicológico y o con drogas para conseguir dicha cesación tabáquica, ¿no? Nosotros como servicio de neumología hacemos hincapié a la población, a toda la ciudadanía que fuman, que dejó de fumar o que huelen o respiran el humo de segunda mano de los fumadores, que consulten con su neumólogo. Es importante hacer un chequeo respiratorio para poder determinar en qué estado se encuentra su salud respiratoria. Doctor, y ahora ya no solo existen los cigarrillos, ¿no? El tabaco como tal, sino ahora que también están los vapes, también conocidos como vapeadores o cigarrillos electrónicos. Muchos jóvenes aseguran que eso no es tan dañino como, o sea, que esto no puede afectar tanto al cuerpo como lo hace un tabaco, ¿no? ¿Esto es cierto? No es cierto. La realidad es que hay mucha evidencia científica donde se habla de el vaping o el vapeo, comúnmente llamado, que causa incuria pulmonar. Hay muchos artículos científicos donde vemos pacientes que han terminado intubados, con tristrés respiratorio severo, inclusive causando la muerte. ¿Por qué? Porque estas sustancias, estos dispositivos de vapeo, no solamente tienen nicotina, tienen otras sustancias químicas diversas que tienen o que tienden a tener una injuria pulmonar, a provocar una inflamación a nivel del parénjima pulmonar. Por lo tanto, no es recomendado el vapeo como método de cesación tabáquica. Eso no es así. Doctor, y justamente usted mencionaba, ¿no?, de que muchos jóvenes, incluso también adultos, ¿no?, ¿por qué no?, usan el vapeador como un sustituto, ¿no?, para decir, bueno, voy a dejar de consumir cigarrillo y mejor un cigarrillo electrónico, el vape, ¿no? Y ahí dicen, bueno, pero es que ese no tiene nicotina, y bueno, para los que no conocen muy bien cómo funciona un vapeador, el vapeador es como una esencia, como un aceite, por decirlo así, de sabores, olores, un pocotón de cosas, pero se menciona que hay algunos que no tienen nicotina. Respecto a estos que presuntamente no tienen nicotina, ¿es igual de dañino a los que sí tienen? Son igual de dañinos, porque no solamente es dañino a la nicotina, sino a los demás compuestos que están dentro del vapeador. Mire usted que hay diversos tipos de vapeadores, como usted bien dijo, con una sustancia oleosa, química, que tiene un sinnúmero de sustancias, de diversas marcas, de diversos orígenes, de lugares donde lo fabrican, que realmente no están regulados, ni siquiera a nivel internacional. Entonces, usted no sabe realmente qué es lo que está inhalando, qué es lo que está respirando. Pero lo que sí se conoce es que estos vapeadores provocan serios daños a nivel pulmonar, provocando impuria pulmonar aguda, llevando inclusive a requerir una intubación orotraquial con ventilación mecánica en pacientes que utilizan este vapeador. Claramente no en todos, pero bueno, uno nunca sabe a quién le va a tocar esa suerte, por decirlo así. Por supuesto. Doctor, usted mencionaba unos cuantos casos, ¿no? Y yo también quiero hacer hincapié en el caso que ocurrió en Reino Unido, ¿no? Una joven de 17 años, si no me equivoco, perdió medio pulmón y casi sufre un paro cardíaco por consumir desde los 15 años este vape, ¿no? ¿Existen casos aquí en Ecuador que sean relacionados con el vape? Hay casos reportados de algunos investigadores nacionales con pacientes que han iniciado la terapia con vapeador o el vaping y han terminado con ventilación mecánica, con severo distrés respiratorio. Sí hay casos reportados, no solamente a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora, usted antes mencionaba de los fumadores pasivos, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, yo no fumo, pero tal vez sí están rodeados de personas que sí lo hacen, ¿no? Que consumen tanto el tabaco como el vape. Y realmente sí les afecta, ¿no? ¿De qué forma o tal vez qué tratamiento ellos deben seguir ya que igual están inhalando ese aire? Claro, a los fumadores pasivos la recomendación básicamente es que a la persona con la que convive o con la que trabaja, darle un consejo breve para tratar de dejar de fumar y a su vez ver la manera de cómo salir de ese medio de inhalación de humo de segunda mano, por un lado. Y segundo, hacerse un control médico respiratorio para poder determinar el estado de su salud respiratoria. Todo aquello lo podemos realizar acá en el Hospital de Infectología, doctor José Daniel Rodríguez Maridueña, acá en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo sería el proceso para pedir este tratamiento, no? ¿Hay previos exámenes? ¿Cómo funciona? Claro, bueno, para acudir al Hospital de Infectología y obtener un turno con neumología o con cualquier especialidad hay dos mecanismos, ¿no? Primero, viene derivado del primer nivel de atención de salud del centro o del subcentro de salud correspondiente y o a su vez puede venir a la emergencia del hospital y en las 24 horas ser atendido y de ahí ser derivado directamente a la consulta externa de neumología. Una vez que tiene el turno para la especialidad, lo atenderemos muy cordialmente a la persona o al paciente fumador, ex fumador o que tiene contacto con humo de segunda mano para tratar de diagnosticar si tiene algún daño por el tabaco. Doctor, y por otro lado, es muy importante el saber que realmente existen consecuencias. Muchas personas, pese a que en las cajas de los cigarrillos hay imágenes horrorosas, por decirlo así, de pulmones totalmente con cáncer infectados. Las personas siguen consumiendo, perdón, y asimismo los jóvenes, por este lado, el vape, ya sea solo en fiesta social, como le dicen el fumador social, pero lo continúan haciendo. ¿Hay campañas que tanto el hospital esté haciendo para realmente informar las consecuencias a los jóvenes, a los adultos? Claro, claro. En todos los hospitales a nivel nacional tenemos educación mediante letreros donde dice ambiente libre de humo, que no se puede fumar. De hecho, hay una regulación nacional en la cual no se puede fumar en ningún hospital o en ninguna institución pública o administrativa. Y a su vez, a los pacientes nosotros, o por lo menos dentro de la especialidad, siempre tratamos de hacer un consejo breve, decirle a la persona que no fume, que trate de no fumar para no hacer daño tanto a sí mismo como a los demás, a los que los rodean. ¿Y respecto tal vez a escuelas, los colegios u universidades? También se hacen propagandas, se hace educación en estas instituciones educativas, porque realmente son aquellos, los niños y los adolescentes, los que están más propensos a ser la población que en un futuro va a desarrollar esta enfermedad y o hábito adictiva que es el tabaquismo. Por supuesto, doctor. Bueno, le agradecemos por esa entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para continuar hablando de temas tan importantes para nuestra sociedad. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, doctor. Bueno, estuvimos con Ricardo Peña Fiel, vocero del Servicio de Neumología del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña, con quien hablamos sobre las enfermedades que provoca el consumo del tabaco y también, por supuesto, el cigarrillo electrónico, también conocido como BAPE.